Con cinco votos en contra y cuatro a favor, la Corte Constitucional tumbó el decreto de ley 586, en el cual se estableció un impuesto solidario para funcionarios públicos y pensionados con ingresos superiores a los 10 millones de pesos. Según el gobierno, esta medida ayudaría a recaudar recursos para la atención de la pandemia. El decreto con fuerza de ley aplicaba para 24 mil empleados públicos y pensionados en el país, situación que generó malestar entre quienes debían hacer el aporte. La Corte Constitucional consideró que el tributo violaba la igualdad, teniendo en cuenta que no aplicaba para todos los ciudadanos que tuvieran ingresos mayores a 10 millones de pesos. Han sido objeto de reclamaciones por parte de servidores y de contratistas del Estado, quienes han reclamado, por un lado, primero, que esto vulnera el derecho a la igualdad, en tanto ellos están grabados y los particulares que tengan también este tipo de renta no lo están, y por otro lado, porque este tipo de impuesto afecta sus ingresos y la progresividad de su salario. La Corte Constitucional dejó claro que los dineros recaudados deberán ser tenidos en cuenta como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020. Lo que hace es que no permite que las personas que hayan sido objeto de la retención o del pago de ese impuesto puedan solicitarlo en devolución. El Ministerio de Hacienda calculó el recaudo en 287 mil millones de pesos.